Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Señora, usted tiene la responsabilidad de enviarle lunch cada día a sus niños o a su esposo. Yo lo sé, la considero y por eso a nuestro día le quiero dar consejos muy prácticos para un lunch. Y mire, este es uno delicioso y muy fácil de hacer. Aquí tenemos un recipiente de plástico que seguramente usted ya tiene. También trate de que sean tamaños, bueno, adecuados para las porciones porque si de repente es muy pequeñito se van a quedar con hambre y a la hora pues ya no van a querer lunch. Van a preferir comer en la calle, pero si usted los manda con un lunch tan nutritivo y tan rico como este, creo que se lo van a pedir todos los días. Aquí tenemos espinaca, espinaca bebé o espinaca regular, lavada y perfectamente desinfectada. Muy importante y bien seca. Ahora, si la deja húmeda, empieza a descomponerse, empieza a transformarse. Entonces, yo le recomiendo que la seque muy, muy bien. Vamos a poner tomate cherry. El tomate cherry se lo recomiendo más que el tomate regular porque este no suelta tanto líquido. Lo que queremos evitar en un lunch es el líquido para que no empiece a transformar nuestro lunch. Entonces, vamos a poner nueces, que se recomiendan siete nueces, almendras o un poquito más si usted las tolera. Tolera porque son bastante potentes. Me refiero a que las grasas que tienen, si usted no está acostumbrada a comer nueces, puede llegar hasta a oler la cabeza. Pero si le gustan, adelante. Fíjense, los hombres están diciendo que es rico. Me sorprende porque casi no comen ensaladas, ¿verdad? Sí, sí comes, Cristian. Sí, dicen que es de verdad. ¡Ay, qué saludables! ¡Ay, saludables! Ahora resulta. Bueno, pues me da mucho gusto. Muy saludables. Vamos a poner apio. Y ya casi tenemos nuestra ensaladita. Lo que le vamos a poner, recuerde que la proteína es muy importante. Vamos a poner pechuga de pollo cocida, que seguramente, señora, usted coció del día anterior. Le sobró un poquito, hizo tostadas, hizo flautas. Bueno, pues este pollito va a ser muy, muy interesante. Y aparte, bueno, pues le va a dar muy buen sabor y usted va a poder comer una comida completa. Ahí está. Vamos a guardar este pollito para después. Y la vinagreta. Vamos a poner vinagre de vino, un poquito de azúcar para contrarrestar la acidez, granulado de pollo, orégano seco, perejil finamente picado, y eneldo. Aquí tenemos ya nuestra vinagreta de hierba, señora, que hizo usted en menos de 30 segundos, aceite de oliva, la cantidad que usted considere necesaria. Vamos a conseguir un topercito así de hermoso, un refractario así de hermoso como este, y pequeño, vean nada más, qué curiositos. Ahora hay de todos tamaños. Entonces vamos a poner nuestra vinagreta de hierbas para que su esposo, les voy a guardar chicos, claro que sí, para que usted cuando llegue al trabajo, bueno, nada más saque su super ensalada de su lonchera. Señora, un poco de galletas también, una manzana para que coma de postre, y una botella con agua, muy importante, y tenemos un lonch nutritivo y completo. Somador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.